Oh, vale. Otra partida, me parece muy bien. No sé dónde estará localizada, pero como ahora esto para todas la vez. Ah, esta. Vale, vale, no te dejo. El streamer ha comenzado hace una hora, por lo menos ya, sí, hace una hora. Así que te has perdido, ¿cómo se llamaba la otra partida? La del pez metálico. Pero ahora voy al cocodrilo gigante, o sea que... Sí, las fases de agua no son las más queridas, usualmente. A ver, creo que tenía que... Ah, no, no, había una forma de volver. Creo que he dicho que cuando Gruntilda te patee el culo te dará tan fuerte que apenas te podrás poner de pie, o quedar de pie. Sí, algo así. No le presto mucha atención a Gruntilda, me vais a perdonar. Ahora, ¿dónde estaba la... No, no molestes. ¿Dónde estaba la partida? No lo sé. Voy a... Ahora es el momento en el que voy a golismear por todo el mapeado, a ver si encuentro algún momento. Espérate. Creo que me he dejado... Creo que me he dejado... Me he dejado... Lo de darle a los ojos. Lo cual tampoco sé dónde está. Voy a... Voy a dar vueltas como un tonto así de forma aleatoria. Hasta que encuentre lo que estoy buscando. Creo que era aquí. Creo que era aquí. Efectivamente, es aquí. No sé para qué serviría, pero... Ah, vale. Lo he oído por duplicado. Vale. Y... Voy a... Aquí que... No, aquí que había algo que abrió una partida, me parece. Vale. Ahí... Lo de... La partida que hemos jugado. Ah, voy a ver cómo se llamaba, que nunca me acuerdo los nombres. Clankers... No sé, no he llegado ahora arriba por algún motivo que desconozco. Pero... ¿Por qué no llegó ahora arriba? La caverna de Clankers. Vale. No sé por qué en... En los juegos de plataformas de la 64 y por esa época... Tenía que haber la fase de hielo, la fase de agua, la fase de desierto, la fase de... A ver, vamos a ir corriendo. La fase de bosque, la... Siempre tiene que haber... La fase de Halloween, en algunos casos. Siempre tiene que haber... Recórrete el mundo. Era la vuelta al mundo en versión videojuego. A ver, ahí hay una puerta que... Puedo abrir, creo, ¿no? He hecho ya tres partidas, tengo 300. Ahora. 300 es mucho. Yo creo que me estoy adelantando a los acontecimientos. Voy a volver por aquí. Ah, fase de lava. Joder, ¿tú otra vez? ¿Qué quieres? Mi vaga hermana usualmente duerme en una... Una pila de tesoro. O sea, en un montón de tesoro. En un tesoro así amontonado. La... Joder. Se ha caído dos veces. No sé lo que habéis visto. No sé lo que no habéis visto. La... Como se llame esta... Me da igual, la verdad. No, no, no vayas a joder. Kazuy. Ha dicho que... Eso. Que Gruntilda duerme usualmente... No sé si lo habéis visto, ¿no? Así que lo repito. En una... En un montón de tesoro. O sea, en una pila de tesoro amontonado. Y que lo único que ganó en el colegio... Creo que dijo en el colegio. Yo no me acuerdo. Tocándole a la conexión. Eh... Que lo único que ha ganado nunca era el premio a los... A la ropa interior más sucia. No lo hemos visto, vale. Y... Que usualmente se... Enorgullece de aparecer en el... En el... En el... Vieja... Mensual... Es una traducion un poco vaga. Y aparece en sus... En sus longjons. Creo que es una ropa interior... Que es larga. Una especie de bragafaja... O algo así. Vamos a ver. ¿Te puedo pegar? Oh, Dios santo. ¿Otra vez? Me hemos vuelto. Ah, Dios. ¿Qué hice esta? Eh... Bueno. Me importa muchísimo. Estaba viendo a ver dónde... Tenía que ir. Y creo que lo he encontrado. Así que... Todo ha salido bien de alguna manera. Eh... ¿Hablando con el hada? ¿Se me cayó hablando con el hada? Eso fue hace un rato. Ah... Si os digo la verdad... No me acuerdo qué coño me dijo el hada. Eh... Espero que eso haya entrado dentro de la grabación porque no me acuerdo. Eh... Vale. He tenido que solucionar... Los problemas de live stream. Que ya era exagerado. Con un poco de suerte... No volver a fallar. Por Dios. Espero que no vuelva a fallar. Eh... Tengo que entrar a la siguiente partida que está aquí. Google Gloop Swamp. Es probable que sea todo culpa del hada. Dios santo. Eh... Uh... ¿Hola? Vale. Eh... Eh... Abre tus ojos para un nuevo movim... Un nuevo movimiento nada más. Pues mira, ya lo he encontrado. Eh... Estas son las botas... No sé qué mierdas. Las... El pollo las puede llevar. Así que puedes ir por zonas peligrosas. Como este... Como... Como este pantano por un tiempo limitado. Ok. Pollo, eh... Kazui. Vamos... Vamos a coger un par. Bien. Ahora ya conoces todos los movimientos de... Del pantano. Este perfecto. Vale. Me voy a matar a esto porque es diferente. Y si es diferente debe morir. Es una cosa que nos enseñan los videojuegos. Es diferente debe morir. La mayoría de las veces. A esto imagino que tendría que tirar los huevos. Solo porque está abriendo la boca. Ah, delicioso. Ah, creo que le gustan los huevos. Se acaba de ir a otro lado. Yo quiero... Yo quiero un delicioso huevo también. Creo que es distinto porque tenía los ojos azules en lugar de verdes. Voy a explorar el nivel un poco a pata. Me acuerdo. La primera prueba que hice de live stream de esto fue en este nivel. Probando donde poner la interfaz. La cámara y eso. Y no encontraba el puñetero poder. Y ahora nada más entrar lo encuentro. Perfecto. Perfecto. Quería que saliera una conversación con varios personajes para ver dónde molestaba y dónde no las cosas. Y lo puse mal por eso. Vale. Voy a recorrer primero el nivel a pata un poco. Para coger cosas. Sobre todo tú. Qué bien. Ah, ah, ah. Pirañas, pirañas, pirañas. He conseguido apañármelas para no coger... Ah, para no coger el totem. Pero bueno, luego tendré las botas y podré cogerlo. ¿Por qué no te agarras a los bordes como el resto de personajes protagonistas de aventuras? A tomar por culo. Creo que así ni siquiera voy a llegar, ¿no? No llego. Bueno, da igual. Lo que quiero es el totem. No, como no. Lo que quiero es el capullo del Jinjo. ¿Cómo me quito las botas ahora? Se gastan con el tiempo. Vale. Perdón. Vale, fuera. Todos son modificados. Todos son variantes de la música de Banjo-Kazoo. Mola. Del tema del principio. No sé qué tiene este juego, pero no consigo calcular la distancia. El entorno en tres dimensiones no me funciona. Siempre me paso o me quedo corto. Ah, lo dan por culo. Por en medio. Ah, mira. Hay otros. Cuidado, cuidado, cuidado. Un momento. Dios. Sonido despertador. No vale. No vale. No vale. Vale, venga. Te podrían dar algunos frames de invencibilidad cuando te estás quitando las botas. Sería un detalle. A ver, ahí hay un huevo. Y aquí hay unas botas. No sé por qué te ponen... No me voy a molestar. Voy a tirar por el camino del medio. Y voy a ir por aquí. Zonas. Pasando de la hoja. Corre. No. Uf. Justo. Vale, tengo que llegar ahí arriba y tengo que romper esto. Es un huevo matroska. Ah, espera, vale. Tiene sentido. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Vale. Y aquí arriba otra vez. Ah, sí. Por Dios, cuánto más pequeño se va a hacer el huevo. Me ha dado bastante mal. Yo creo que por fin he solucionado los problemas del router. Así que ya la culpa no es mía esta vez. Hacerme caso. Es cierto. Creo. Espero que sea cierto. Ah, bueno. Lo del Xbox One. Y el... Televisión, televisión. Mando de televisión. Porque... No sé si lo habéis visto, pero hay vídeos por ahí de gente... Que cuando está viendo la televisión en... Con el Kinect actualmente... Y recordad, la Xbox One tiene que tener el Kinect... En todo momento. Eh... Conectada. La... La televisión se para y se pone en pausa y se pone en rebobinado rápido. Y cosas así automáticamente porque oye de la propia televisión decir cosas como stop y cosas así. O sea que es muy divertido. Esto tiene pinta de ser una pieza a la que no sé llegar todavía, pero vamos a intentarlo. Corre. Esperaba música de acción de... Uh, ahí está el cocodrilo. ¡Oh! Mierda, ya no llego. ¿Dónde estoy? No, pero por Dios. Joder, uno de vida. Para variar. Uh, hay un Jinjo. ¿Dónde hay vida? Aquí creo que salían enemigos. Porque esto ya digo, lo probé para ver que iba bien el live stream y que eso. Ay, perdón. Nunca nos vencerás, no sé qué. Estás entrando en nuestro territorio. No, 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 no. ¿Cómo se mataban a estos, hermano? No, ¿cómo se matan a estos? Anda, que va a hacer por culo. No, 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 no. Se oyen saltos. Se oyen saltos. Hijo de puta, no se han parado mientras me estaban quitando la pieza delante. ¿Qué os den? Me voy. Me voy. A ver. Eh, me gustaría no morir. La música de pelea todavía sigue. Madre mía. Yo creo que es el mando de equipos que para las plataformas no me he acostumbrado. Yo creo que, yo creo que va a ser el mando de equipos. Que para los, para los shooters sea todo lo bueno que quieras, pero fuera. Me voy. No quiero pelear. Madre mía. A los cabrones. Digo, ¿se sale una por mí? ¿Dónde hay vida? Me gusta. Compro vida, pago bien. Hola, cocodrilo. No te importa que suba por aquí, ¿verdad? Ni siquiera me está... Es de cartón, piedra. Ni siquiera me está mirando. Tú no eres como el otro. El robo no se ponía bizcocho para mirarme, pero tú no. A ver. ¿Dónde? Ah, vale. He visto vida. La he visto. Voy a coger las botas. No sé si me caigo al agua. Ah, me limitan el salto cuando estoy en modo botas. Ah, lo de instalación obligada y todo eso sí. Hay muchas cosas que no. Quítate las botas ya. Quítate las botas. Quítate las botas. Quiero esa vida. Ah, gracias a Dios. Vale. Bien, ya tengo una vida decente. Estoy haciendo... Estoy yendo aquí al azar por todas las notas musicales. No necesito. Estoy yendo aquí sin rumbo, como... No sé. Pero vamos, que voy como un pollo sin cabeza, porque... Empiezo a hacer una cosa, me voy a hacer otra, porque no, 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 cogete las otras botas. ¿Cuánto? ¿Esto es suelo firme? Ah, vale. Por lo menos no han sido cabrones de ponerlos encima de agua con pirañas. Pero si no estás jodido aquí. Como no coges unas botas te han partido. Pero no puedes aterrizar ahí, bien. A ver. Oh, no. Pero es otra nota de estas que probablemente haya tiempo para hacerla. No me digas que he vuelto al principio. No, esto es otra zona distinta. Ah, hombre. Oh. Qué cabrones. Me dejan parado mientras me estoy quitando las botas y me pegan siempre. Eh... Voy a ver qué quiere Mumbo. ¿Se ha llamado Mumbo? ¿Te llamabas Mumbo? Hace tres o cuatro partidas que no te veo. Vale, solo me pide diez tótems. O sea que está bien. Joder, me lo he hecho tanto ruido. A ver. Eh... Un momento. Hay algo detrás, algo que brilla. Qué cabrón. Te estabas guardando uno. O qué cabrón. O te lo acabo de robar de ante tus narices. Pero tú no reacciones. Transformame en algo. La partida va de cocodrilos. Joder. No como mola. Espera, Mumbo necesita nuevas botas. No te vayas. Cocodrilo. Eh... Salto de mierda. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Vale, bien. Eso es bueno. Joder, macho. Voy a morir. Y eso no es bueno. Eh... ¿Qué puedo...? No debería haberme transformado en cocodrilo tan pronto, tal vez. Y se me ha olvidado darle... Al... Al interruptor ese que había. Si me cojo las botas... Las botas pasan de mí. Vale. Estoy haciendo las cosas en un orden... Al azar. Total y absoluto. Lo que puedo aprovechar para coger... Como no tengo límite de tiempo, puedo coger todas estas cosas que hay por aquí. Ahora, todas las que valgan para algo. Porque las plumas no me van a valer para nada. Eh... ¿Se puede correr? ¿Hacer algún movimiento raro o no? El enemigo me seguirá atacando, ¿verdad? Efectivamente. Eh, tú... Pero por lo menos... No insistas tanto. Voy a aprovechar para coger todo lo que pueda. Pero... No sé de qué me sirve ser un cocodrilo ahora mismo. Tenía que haber investigado un poco antes más el mapa. Antes de meterme a lo primero que vea. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hago siempre. Eh... Tú, no, amigo mío. Ah, bueno. Estáis hablando del... 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 Perro of Duty este, sí. Va a ser... Hostia, pero es que... Es que lo peor es que es posible. Digo, va a ser juego del año. Probablemente. Probablemente va a ser el puñetro juego del año. ¿Qué cojones? Si siempre... Jugo del año y todas esas chorradas son más... Inútiles que nada. ¿Puedo meterme en...? ¿Puedo...? Vale, puedo meterme en la nariz. Uh, notas gratis. Oh. Eh, más notas. Eh. Y Kanbunkan. Esto es la otra napia, ¿verdad? Vale, no salirme. No, la conferencia de Microsoft, si no lo hubieran hecho, no se perdía nada. De hecho, les hubiera venido mejor que no se hiciera, porque... No dijeron las cosas importantes, que luego salieron las noticias después. No negaron los rumores y luego además se confirmaron después los rumores de... Oye, que os la vamos a liar parda. Hay unas zapatillas sin gente andando. Es como el anuncio ese de las zapatillas estas que iban andando hacia la gente. Y la gente las cogía y entonces ya eran instantáneamente felices, porque era un anuncio.